Es este botón, este el de, el de ir para el lado Con este es el chip, nomás que no sé por qué no funciona aquí, no sé qué onda Y luego, la, a ver Me muevo con este, este y este O sea, como si fuera la WSD, pero aquí del teclado numérico Y luego salto con este, o sea Muy buenas a todos chicos, que tal, como están Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video, chicos En el video del día de hoy, volvemos con los retos Hace mucho tiempo que no ha sido un reto y hoy tengo muchas ganas Y se me ocurrió una idea que, wow O sea, neta, fue así como que, easy En vez de jugar con el teclado del lado donde siempre jugamos Jugamos con el teclado numérico Aprovechando que mi teclado tiene este teclado El teclado numérico Cambiar todas las teclas Para yo utilizar la mano en esta parte Y la otra, no O sea, va a ser muy raro Va a ser muy loco este título Va a ser muy difícil este reto Pero vamos a intentarlo Así que, voy a cambiar las teclas Y los vemos en la primera partida Y bueno chicos, nos encontramos de vuelta en la primera partida Nos encontramos en el mapa de Tron Como en el video anterior Y bueno chicos Los controles se los voy a explicar en un segundo O sea, es una locura completa El shift es este botón Este, el de ir para el lado Con este es el shift Nada más que no sé por qué no funciona aquí No sé qué onda Y luego La, a ver Me muevo Con este, este y este O sea, como si fuera la WASD Pero aquí del teclado numérico Y luego salto con el enter O sea, bro Y luego, a ver el shift aquí Me meto aquí Fadris, fadris, fadris Espérate, espérate Vamos, vamos Vamos, vamos No sé por qué se me complica tanto No sé por qué se me complica tanto Vamos, vamos Si puedo, si puedo, si puedo Eso, eso, espérate Como estoy con teclado No creo que pueda ser la técnica Que hice en el video anterior Así que lo que voy a hacer Es comprarme un, un, un palo Y un pico Porque si no Mal las llevamos Muy mal Las llevamos en esta situación A ver, ok El inventario me lo tengo que ordenar Así como, como si fuera O sea, así de, de, de a mano Porque no tengo los controles A accesos directos A como lo tengo configurado siempre Y ahora sí Vamos a ir por el vato Parece que se me está facilitando mucho, eh Parece que para empezar Se me está facilitando mucho este pedo Pero puede ser que ahorita Ahorita sea lo bueno O sea, no sé por qué Pero siento que ahorita Va a venir lo bueno Y va a estar muy difícil ¿Cómo hago puente? A ver, con este sound shift A ver, a ver Espérate, espérate, espérate Hola, amigo No, amigo No, amigo No, ya te cargó durísimo O sea, ya te cargó el payaso durísimo Voy a ganar una partida con él No seas retrasado A ver, espérate ¿Por qué se está moviendo solo? Espérate ¿Por qué se está moviendo solo? Espérate, espérate Este no es el reto de A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a shift A shift A shift Ahí Amigo Amigo No puedo Se mató solo ¡A huevo! Estoy tratando de que me toquen puras partidas Uno versus uno Porque si hago una partida De más jugadores No sé cómo le haría O sea, literalmente no tengo idea De cómo le haría Si tuviera que luchar contra más jugadores Porque sí está súper difícil este pedo Sí está súper difícil Sobre todo porque Los, o sea, lo de la hotbar No lo tengo bien controlado O sea No sé Es como que lo estoy haciendo por inercia Como lo configure más o menos Como lo tenía antes Y si no hago shift O sea, y si directamente No, espérate A lo mejor sí voy a hacer shift Porque después me voy a hacer un Breedley hasta el cielo Y pues qué chista tiene hacer un puente hasta el cielo Si no, si no tengo agua Para hacer waterdrop ¿Saben cómo? O sea, me va a quitar toda la vida Y no tiene sentido No tiene ningún sentido Así que vamos a volver Uy, uy, uy Con juego shift Mira, ya estoy controlando un poco más la situación, eh En la primera partida tuve demasiada, exageradamente buena suerte Esperemos que en esta también Para quedar como el mejor del planeta Al jugar con el teclado numérico No sé si alguno de ustedes juegue con el teclado numérico Sería súper increíble O sea, no me la creería No me la creería si me digan ¿Cómo yo juego con el teclado numérico? Es como que LOL, amigo Tú eres de otro planeta Aquí Rompo esta parte de abajo Y rompo la parte de abajo del otro Ahí está Ahora, ahora Bueno, a ver Vamos a... No, otra vez Otra vez no Otra vez no Otra vez no No No, amigos Amigos, 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 amigos Se me... Se me... No estoy presionando nada Se los juro, vean No, no Es que... No, no ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, amigos, amigos, amigos Estoy dando vueltas como... Como... Como taladro ¿Qué pedo? Ahí está ya No, shift Ok, a ver ¿Cómo quito esto? Por favor ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica cómo quito esto? A ver Así No Pensé que ya lo tenía Pensé... ¡No! No A ver Ahí está Bro ¿Qué pedo? Tenía todo ya Ya tenía todo Ya tenía todo comprado Y me resulta... No seas... Payaso A ver A ver Otra vez voy a tener que comprar las cosas Otra vez No seas pasado Ok A ver Esto Esto lo pongo por aquí Y esto lo pongo por acá Ok Oye, amigo Amigo, amigo, amigo Otra vez se me trajo esta wea No Otra vez se me trajo Hola, amigo Amigo, 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 amigo Amigo, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí No Espérate, campeón Tengo atorado el mouse Ok, ok El vato, el vato, el vato cree que es el mejor del planeta ¿Lo tiré? Abro esto Creo que no debo de presionar este de aquí Este de block Como lo tengo... O sea, antes lo tenía con... O sea, lo... Me confundo Y ese botón Como que bloquea algo No sé Y como estoy acostumbrado a presionar el 1 ahí Otra vez lo presioné Otra... Y luego lo peor de todo es que lo dejo... ¡Ah, mira! Si lo dejo... No No entiendo nada, amigos No entiendo absolutamente nada 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 Ok Voy a ser un astronauta por este video ¿Por qué? Porque estoy jugando con un reto Y se vale Si se vale A ver Rompemos esto Rompemos la cama Ahora el vato va a tratar de ir a por mi cama Ahí Ok No te metrabes No te metrabes No te metrabes Ahí está Ahora sí me rompió la cama Voy a hacer como que no lo veo Porque, o sea, técnica ¿Es en serio? O sea ¿Dos victorias? ¿Estás loco? ¿What? A ver A ver A ver A ver Quiero que alguien me parta la cara en una partida O sea, que me deje Que me deje humillado O sea, quiero que me deje super mega humillado A ver ¿Quién más me va a dejar humillado? Paisarrush No, amigo Ya tienes video para tu canal Humillo a cubo en Bedwars Nomás que lo que no sabes Es que estoy jugando con un reto Ok Es el mismo mapa Es el mismo mapa Esperemos Que lo podamos No, o sea Es que si se me traban los controles Es el pedo Es el problema ¿Saben cómo? Porque si no fuera por eso Pues jugaría más normal Pero el problema es ese mismo Que Que los controles se me traban bien raro Y que A ver, el shift está aquí Siempre me confundo con el shift Se me traban Y parece que estoy caminando todo el rato Como que para la derecha No sé por qué Se traba el botón de la derecha Entonces Si no me pasara ese problema A ver Voy a hacer puente de una vez hasta allá Hasta el medio A ver Esto lo hago así Voy a hacer puente hasta aquí Y ya que lo tenemos hasta aquí Volvemos a nuestra isla Volvemos A nuestra isla Compramos materiales Para poder destruir su cama Cubrimos nuestra cama Y ya vamos a ir para allá Ok Ok Con esto No sé ni cómo se tiran las cosas Así que las voy a tirar así Ok Venir Venir a por mí Pero con la cara destapada Hijo de tu mamá Porque tengo que hacer family friends Sabes que si no YouTube No recomienda los videos Y si no los recomienda Me voy a la B Hola amigo No amigo No amigo Te caíste intencionalmente Hola bro Me va a romper la cama ¿Verdad? Me va a romper la cama A ver A ver A ver Espérate 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 Presioné el botón que no debía Presioné el botón que no debía Y estoy corriendo sin querer Estoy corriendo sin querer A ver ¿Cómo arreglo esto? No estoy presionando nada Y me estoy moviendo A ver Así Ok Ok Ahora sí Ahora corro No Se me trabó otra vez Se me trabó otra vez No A ver Espérate Déjame Me meto aquí otra vez A ver Ahí está Ahora sí No ¿Cómo? A ver Ahora sí Ok No Todavía no Todavía no Todavía no Uh A ver Vamos para allá Ok Ya Ya se destrabó Ya se destrabó Ya está todo listo Ya está todo correcto Ahora sí vamos a estar El 1 vs 1 Versus Versus El youtuber famoso Que me va A rectear Y va a subir 20 mil suscriptores Por subir el video Recteando a cubo No amigo No amigo Ok Gané Dos partidas Así que este reto Está doblemente cumplido Así que nada chicos Si les gustó el video Y si son nuevos En mi canal Los invito a suscribirse Y sin nada más que decir Me despido Un saludo Y hasta luego Adiós Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!